Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kory y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que hay un nuevo video. El día de hoy, chicos, nos encontramos con la chica del vestido rojo, así que tenemos que escapar de ella. Pero antes les recuerdo que todas mis redes sociales están acá abajo en la cajita de la información. Por cierto, amigos, les tenemos una sorpresa en el canal de Karim Juega porque ya llegó a los 3 millones, así que vamos a estar regalando unas gorras de edición especial por los 3 millones. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganar una de esas gorras? Pues los pasos van a estar en el Instagram de Karim Juega, así que ya lo saben, chicos, vayan al Instagram de Karim Juega, al mío, al de Luki, al de todos, para que se enteren de los pasos que tienen que hacer para ganarse una de estas gorras. Así que sin más, chicos, pues vamos a comenzar. Listo, amigos, ya nos encontramos en el juego, así que es momento de salir a buscar los generadores para desbloquearlos y poder salir de aquí. Espero, espero, espero no toparme con la chica del vestido rojo. En verdad que tengo muchísimo miedo. Oigan, ¿pero qué es esta cosa que me sale aquí? ¿Es algo que me está apuntando o qué? No sé. A ver, tenía rato que no lo jugaba, hace tiempo que no lo jugaba y según yo no salían estas cosas. ¿Qué es esto que me persigue? A ver, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esto que me está siguiendo? No sé, no entiendo, no entiendo, no entiendo. A ver, yo me metí porque había una actualización de este juego, pero no sé qué es esta cosa. ¿Será que tengo que seguir lo verde o qué? Ah, creo que lo tengo que seguir, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Justo lo entiendo y ya me veo. ¡Ay, mamá, ya está aquí la chica del vestido rojo detrás de mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué emoción! ¡Listo, listo, listo, amigos! A ver. ¡Uy, ya! ¡Ya parecí, ya parecí! ¡Sí, soy la chica en el vestido rojo! Oigan, qué bien se me quedó el color rojo en el pelo. ¿Será que me lo cambio a rojo o qué, chicos? Voy a dejar de ser morada y me lo voy a pintar rojo, como ven. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, oigan! ¿Qué onda? ¡Ah, no recordaba que el fuego me hace daño! Sí, ¿verdad? El fuego me hace daño. Creo que sí. Aquí estoy en mi trono toda empoderada. ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué onda con esta cara, chicos? ¡Ay, qué miedo me da! Tenía un montón que no jugaba la chica en el vestido rojo y no sabía que... No me acordaba que se le hiciera así la cara tan fea. Oigan, ¿por qué me crece la cabezota así de grande? A ver. Vamos a salir a buscar a todos los chicos y... ¡Uy, por acá estoy viéndolos! ¡Por acá estoy viéndolos! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo que estoy viendo es que no los elimino a la primera, chicos. O sea, tengo que estar correteándolos hasta quitarles toda la vida. Así que, pues, ni modo, chicos. Vamos a tener que estar corriendo detrás de ellos. ¡Ay, mamacita! ¡Me doy miedo! Yo misma me doy miedo, chicos. ¿Por qué se me hace así la cara tan fea? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Caí en el fuego y se me olvida que el fuego me debilita, chicos. Se me olvida. Ok, a ver. Aquí ya eliminé a alguien. ¿Qué es este diente? ¿Ah, son de Halloween o qué, chicos? No sé. ¿De qué serán esos dientes? ¿Serán como dinero del juego o algo así? A ver. ¿Me voy a arriesgar? ¡Ay, no! Para arriesgarme me metí aquí, chicos. Y... ¡Ay! Sí me debilita mucho. Ok, entonces voy a tener que hacerlo desde afuerita, ¿eh? Desde afuerita los tengo que eliminar. A ver. Desde aquí yo creo que los puedo eliminar. Espero que sí. Espero que sí porque no me pienso volver a meter ahí adentro. ¡Bua! Ah, ya lo desbloquearon ese generador. Ok. Ni modo. ¡Uy! Vamos por ellos. Vamos por ellos. Voy por ti, amiga. Voy por ti. Córrele que te alcanzo. Córrele que te alcanzo. Ay, no, no, no. Están aquí en otro generador. ¿Dónde se fue mi amiga? ¡Ay! Se subió ahí arriba. Espera, amiga. Espera. ¡Bua! Ja, ja, ja. Miren mi cara, chicos. ¡Bua! Me veo bien fea, amigos. Me veo bien fea. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! Ven por acá. Ven por acá. A ver. ¿Les estoy bajando vida o no, chicos? A ver. Toma, amiga. Toma. ¡Bua! Ja, ja, ja. La espantela, espantela, espantela. Sí. No sé si les alcance a quitar la vida, chicos. A ver. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Les estoy quitando vida. Ay, no. Ya activaron otro generador. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No voy a dejar que desactiven más generadores. De aquí nadie va a escapar o me dejo de llamar. Coriña. Caña. Cañaca. Sí. Voy por ti, amiga. Voy por ti. Fuera del juego. Fuera del juego. Fuera del juego. Sí. ¡Bua! Vamos detrás de alguien más. Oigan, pero no puedo ver hacia adelante con la cabeza. Ay, no puedo ver. Ay, me caí. Ay, no. Me he caído, chicos. Me he caído. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién atrapó? ¿A quién atrapó? ¿A quién atrapó a ti? A ti, a ti. ¿A quién atrapó? Voy detrás de ti. No me vas a desactivar otro generador, amiga. No, no, no. Ey, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan con la chica del vestido rojo. Sí. A ver, desde aquí tengo que... Pues es que no me queda de otro, chicos. Ay, mamá, me espanté yo misma. No me queda más que estar intentando eliminar... Ay, no. No, chicos. Ya desactivaron todos los generadores porque me han pasado para acá. Me imagino que esta es la salida y ahorita van a venir a llegar acá. Sí, ahí vienen, ahí vienen. No, no te voy a dejar. Eh, eh, eh. Sí, 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 sí. Eh, eh. También elimina a la otra. Elimina a las dos. Elimina a las dos. Wow. Ay, ¿qué le pasó a mi amiga? Chicos, ¿qué le pasó a mi amiga? ¿Por qué tiene la cara así? Hay alguien más. Wow. Voy detrás de ti. No te voy a dejar escapar. ¿Qué? No. Sí escapó. Sí escapó, ¿verdad? Sí escapó. ¿O no escapó? No supe. Sí escapó o no escapó, chicos. Ya no supe. Aún así lo hicimos súper, súper, súper bien. Baile de la felicidad. Sí, sí, sí. Ah, ah, ah. Sí. Victoria para Kory. Nuevo juego, chicos. Así que vamos rapidísimo a desbloquear todos los generadores para salir rapidito de aquí, chicos. Así que vamos, vamos, vamos. Ya sé cómo se juega, así que eso es lo bueno. Espero que lo hagamos rápido, ¿eh? Tenemos que seguir el láser este verde, que es el que nos está indicando hacia dónde tenemos que ir a desbloquear el generador. Y listo, hemos llegado, chicos. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. 30%, 30%, 40%, ok. Vamos bien, vamos bien. 50%, muy bien. 60%, ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Ya, ya, ya casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi. Y no se ve que venga por ahí la chica del vestido rojo. Ok, perfecto. Lo hemos desactivado. Ahora nos está indicando que tenemos que ir hacia arriba. Vamos, Cori, vamos, vamos. Sube, sube, es por acá, ok. Es por acá, a ver, más escaleras. Ay, mamá. Oigan, estas escaleras están súper chiquititas y me da miedo salirme, ¿eh? Me da miedo salirme. O sea, como que muy apenas se ve, ¿eh? Ok, a ver, ¿por dónde es? ¿Será que son por esas escaleras? Ah, sí, es por acá. Ok, vamos acá por estas escaleras. Ahí se ve la chica del vestido rojo. Ay, ella está atrás de mí. Ay, mamá. Lo bueno es que anda súper lejos, 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 ok. Así que podemos desactivar este generador tranquilamente, sin estresarnos, sin preocuparnos. Rápido, Cori. Pero como quiera. No sé a qué se vaya a venir para acá, así que hay que hacerlo esto rapidito, rapidito. Es el generador púrpura. Vamos, 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 vamos. ¿Cuántos generadores son? Ah, son cinco generadores, chicos. O sea, apenas llevamos uno y este va a ser el segundo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, por favor, por favor, por favor. Listo, 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 listo. Ok, el segundo generador desactivado. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Hacia allá, pero está muy oscuro. ¿Tengo que saltar o qué? Estoy encima de un edificio. Ok, ahí pensé que iba a morir o algo así por el estilo, pero no creo que no. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde? A ver, ¿vuelvo a saltar hacia abajo, chicos? No sé, ¿en serio tengo que volver a saltar para abajo? Uy, ok, no me pasó nada. Ya me estaba preocupando. Pensé que iba a morir ahí, chicos. Ok, vamos a desbloquear el tercer generador. Uy, mamacita, ahí anda la chica del vestido rojo. Uy, o sea, ni se ve verde. ¿Se ha hecho zombie o qué? Es un zombie la chica del vestido rojo, amigos. ¿Para qué serán esos dientitos que hay ahí? A ver, vamos a ver dónde está ese generador. Oigan, ¿cómo subo? Me indica que está hacia arriba, pero no sé cómo ir. ¿Por dónde voy? ¿Hacia dónde, chicos? Ah, caray, ya cambió. Ok, ese ya lo desbloquearon. Ahora vamos por otro que está de este ladito. Vamos, 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 vamos. Vamos por el cuarto generador y ya nada más nos va a hacer falta uno, chicos. Vamos, vamos. Uy, soy la primera en llegar. Ahí vienen todos, ahí vienen todos. Ay, no, mamacita. Mamacita, también miren la chica del vestido rojo. Uy, 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 uy. Ahí está quemándose, está quemándose, está quemándose, chicos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Si podemos, si podemos. Ay, mamacita. Ay, no, no se puede, chicos, no se puede. Aquí está la chica del vestido rojo. A ver si no nos elimina todos, eh. Vamos a ver si lo logramos. Uy, ya se ha liberado este generador. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos por el siguiente. Sería el quinto y el último. El quinto y el último. Vamos, 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 chicos, vamos, vamos. Ay, estoy entre el agua. Uh, wow, estoy entre el agua, chicos. Estoy entre el agua. Vamos, 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 amiga. Aquí voy con una amiga para desbloquear rápido el quinto generador. Desbloqueando el quinto generador y nos vamos rapidísimo. A ver, ¿para dónde es, chicos? ¿Para dónde es? ¿Es por acá adentro? Ah, ok, es acá adentro, ok. Ay, esto está muy complicado, chicos. Esto es un laberinto. A ver, tenemos que subir esto. Vamos. Ay, casi me caigo, casi me caigo. Uy, cuidadito, amiga. Cuidadito que no te vayas a caer. Y listo, hemos llegado al quinto generador, ok. Lleva el 20%. Y 30%. Sí, 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 sí. 40%, chicos, 40%, 50%. Vamos a la mitad, vamos a la mitad. Perfecto, perfecto, perfecto. Y no se ve por aquí que esté la chica del vestido rojo. Así que sí lo vamos a lograr, amigos. Sí lo vamos a lograr. Sí, 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 sí. Bien, chicos, hemos activado el generador verde. Ok, pues no nos queda más que escapar de aquí. Me supongo que va a estar la chica del vestido rojo ya. En la salida, así que debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito, amigos, por favor. A ver, ¿somos cinco los sobrevivientes? Uy, cuatro sobrevivientes. Acaba de eliminar a alguien más. Ay, mamacita, se hizo bien grande. A ver, ¿podemos escapar? Sí, escapamos, escapamos. Sí, bien, 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 bien. Sí, chicos, logramos escapar de la chica del vestido rojo. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like. También no olviden suscribirse si es que aún no están suscritos al canal. Compartan este video de los videos con todos sus amigos. Y recuerden pasar al Instagram de Karim, al mío, al de Luki, al de todos. Porque ahí va a estar la dinámica para que se ganen una de las gorras de edición especial por los tres millones de suscriptores en el canal de Karim Juega. Así que ya lo saben, chicos, pasen a nuestros Instagram. Otro anuncio, chicos, es que ya estamos subiendo videos nuevamente al canal de Family Juega. Así que pasen para allá, vayan corriendo, corriendo, corriendo. Para que vayan a ver los últimos videos que están súper, súper, súper divertidos. Así que ahora sí, chicos, me despido y nos vemos en otro video. Bye, bye. Los quiero mucho.